La brota es en chile, ¿no? Estamos en Argentina por pasar a Chile La frontera Somos pibes Somos weones ¡Qué guapo que estés ahí! Somos re lindos Somos culiao Argentina Chile Pero crack, estás pasando Está pasando la sombra No está pasando la frontera Está pasando la sombra de la frontera Mi nombre es Jeff Dos de ccoo Dos de ccoo, Luisita ¿Cómo? Mi nombre es Jeff Hola, soy nueva aquí y no me ubico mucho en esto de los foros Estoy empezando a estremear Porque me encanta Y me estoy empezando a currar stream Con un tema weapons y esas cosas Pero noto que no llego a gente Y me gustaría que me dieras algún consejito Para aprender más cosas O cómo te organizas tú y tal Quiero dejar claro que no es ni por la pasta Ni por la fama Tengo mi curro aparte Simplemente me gustaría Que la gente aprecie lo que hago Y disfrute Gracias de antemano Por hobby Por hobby Porque me encanta Estoy empezando a estremear Porque me encanta Estoy empezando a currar el stream Con un tema Pero noto que no llego a la gente Y me gustaría que Buf Yo, mira No tengo ni idea, ¿vale? De Yo tengo la suerte De haber estado en esto En 10 años, ¿vale? Durante 10 años O más En este tema de foros Y Streamings Y vídeos Y toda la pesca Pero empezar ahora Tiene que ser lo más difícil Del mundo, chaval A no ser que Traigas algo súper único Diferente O Nuevo Es difícil Sí, sí Lo he entendido, Ticus Lo he entendido Pero Fortnite Uff Uff No me apetece mucho hoy, la verdad Me apetece más GTA Pero me guardo la apuesta Para otro día Pues eso Crecer ahora como streamer Difícil, ¿eh? A no ser que traigas Algo nuevo a la mesa Por así decirlo O que seas En plan Es que es difícil La gente normalmente Cuando se mete a Twitch Y esas cosas Cuesta mucho ver En plan Cuesta mucho Entrar a un canal De un viewer O algo así, ¿sabes? Y ponerse a explorar No sé Canales nuevos y tal Es difícil Intenta ser tú mismo Y si disfrutas Haciendo lo que haces Y entretienes Yo creo que Le echamos al pinturio Si quieres Ni me juego Me amarra, chavo Chile Vamos pa Chile No me apetece Ninguno Uno contra uno Chicos, muchas gracias Bicicletando en un lugar Así de bello No puedo evitar Ponerme un poquito Sentimental De verdad Que hermoso es el planeta Que hermoso es la puta vida Carajo Que hermoso es vivir Me encanta A huevo Somos libres ¡Woo! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Está guapo este sitio Pero quiero ver otra vez Lo de Somos pibes Somos hueones Somos relitos Somos culiao Está saltando de Argentina A Chile todo el rato Pero la verdad es que Siempre está en Argentina Aunque sé por qué lo ha hecho En plan, porque está la sombra Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo